¿Cómo decir que me gustas? ¿Cómo decir que me encantas si ni me miras? Soy esclavo de tus ojos, soy la sombra de tu sombra y me cautivas ¿Cómo decirte que te extraño cada día aunque no seas mía? ¿Cómo te explico que tú eres mi alegría? La razón que me motiva a seguir, a seguir por ti Me hipnotizan tus palabras, me idiotizan tus cadenas Y así me vuelves loco Yo no existo en tu vida y no entiendo qué pasó ahí ¿Cómo decirte que te extraño cada día aunque no seas mía? ¿Cómo te explico que tú eres mi alegría? La razón que me motiva a seguir, a seguir por ti ¿Cómo decirte que te extraño cada día aunque no seas mía mujer? ¿Cómo te explico que tú eres mi alegría? ¿Cómo te explico que tú eres mi alegría? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.